Agustín de Jesús es el alcalde que quiero Agustín de Jesús es el alcalde que quiero Es un hombre humilde, honesto y trabajado Este 6 de octubre lo declaro ganador No te vende sueños como él no hay ninguno En la boleta de alcalde vota por el uno No te vende sueños como él no hay ninguno En la boleta de alcalde vota por el uno El pueblo lo dijo por él va a votar Agustín de Jesús es el que vas a ganar Es el que va a ganar, es el que va a ganar Es reconocido por sus buenas labores En Inapa y el distrito sembró buenos valores Es reconocido por sus buenas labores En Inapa y el distrito sembró buenos valores No te vende sueños, tienes que elegirlo Este 6 de octubre vota por tu amigo Vota por el PLD Este 6 de octubre en la boleta de alcalde Vota 1 por Agustín de Jesús El alcalde que quiere el bienestar común Para el pueblo de Villa Altagracia ¡Gracias! 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 Agustín de Jesús Agustín de Jesús Es el alcalde que quiero Agustín de Jesús Es el alcalde que quiero Es un hombre humilde, honesto y trabajado Este 6 de octubre Lo declaro ganador No te vende sueños Como él no hay ninguno En la boleta de alcalde Vota por el uno No te vende sueños Como él no hay ninguno En la boleta de alcalde Vota por el uno El pueblo lo dijo Por él va a votar Agustín de Jesús es el que vas a ganar Es el que va a ganar Es el que va a ganar Es reconocido Por sus buenas labores En Inapa y el distrito Sembró buenos valores Es reconocido Por sus buenas labores En Inapa y el distrito Sembró buenos valores No te vende sueños Tienes que elegirlo Este 6 de octubre Vota por tu amigo Vota por el PLD Este 6 de octubre En la boleta de alcalde Vota uno Por Agustín de Jesús El alcalde que quiere El bienestar común Para el pueblo de Villa Altagracia No te vende usted No te vende usted No te vende usted Gracias.